Fue una de esas personas que excede su grupo de pertenencia para la sociedad argentina. Hoy, en necesidad de buscar algunas referencias, se lo llama el padre de la democracia, pero uno cuando empieza a desglosar entiende que ese nombre, o la democracia moderna, ese nombre no solo le queda, sino que posiblemente él sea mucho más que eso, sino que sea un constructor de la democracia, es más que el que gestó y la dejó, sino que fue hasta los últimos momentos en que pudo su actividad, su físico, permanentemente volcar la idea, su mensaje, su acción política, también un estratega político. Estamos en transición de la generación de lo que son los grandes hombres de la historia. Todavía es muy nuevo, uno tiene que empezar a tomar un poco de distancia, pero creo que está llamando a ser esos 7, 8, 9 padres de la patria, que uno puede, de donde se pare, puede llegar a tomar algunos y dejar otros, pero hay 10 nombres, 10, 12 nombres en la historia argentina que son recordados. Y creo que Alfonsín ya ha entrado en ese panteón de los grandes hombres de la patria. ¿Cuál es el legado que le ha dejado a las nuevas generaciones? Y obviamente, ¿qué ha significado para la sociedad? Nosotros, para el día de hoy, en la pequeña charla que vamos a tratar de sintetizar la acción y el pensamiento, lo planteamos como el militante del consenso, de entender que los conflictos se resuelven, la discrepancia, los distintos puntos de vista, tratando de llegar a un común acuerdo, visualizando los intereses del otro, entendiendo y defendiendo los intereses propios, pero la situación es cómo avanzamos juntos, cómo avanzamos en que nadie queda afuera. El radicalismo de hoy, al no tener una referencia clara, que la última gran referencia fue a Alfonsín, entonces hay distintos sectores, pero hay en general la idea de tomar el poder y construir desde ese lugar el ideario radical. Entonces hay distintas vertientes del radicalismo y la que ha tomado un poco más de ventaja es la vertiente más centro-derecha, más conservadora. Esto no quiere decir que la centro-izquierda presente en el partido no dé la discusión, no esté presente y que en esta discusión no presione a que todo aquello que no vaya en lo que atiene a la población en general no se pueda hacer. Por ejemplo, la marcha atrás del descuento de los jubilados tiene que ver con una fuerte presión del radicalismo. O sea, si uno va analizando, hoy por hoy el radicalismo es el límite que está teniendo la Argentina a que no se profundice un modelo que está muy, por lo menos está en el centro, no digamos centro-derecha, pero está en el centro. Entonces, y de ahí que decimos, vuelvo a insistir, haciendo un análisis político, de ahí decimos que a la nación le hacen falta más radicalismo. ¿Quién tiene las condiciones o quién puede ser el próximo gran referente del partido? Se habló en un momento de Sanz, Sanz que es el que llevó adelante ese proceso. Por eso hoy hay que ver cómo cuaja lo del presidente Corral. La verdad, con honestidad total, no se vislumbra. En un momento fue Cobos, pero creo que a cada uno de ellos no cierra porque le falta alguna pata que conjugaba todas ellas Raúl Alfonsi y de ahí tan grande su figura.